Luego, cuando termine el resto de entrenamientos, te digo cuánto sería en total. Más de 100 no, ¿eh? No, no, no llega a más de 100. Más de 50 tampoco, ¿eh? Eso ya es más complicado. Entonces solo quiero un entrenamiento. Vale. Quiero que los pulmones estén mejor, que sean más fuertes... Solo quiero eso. Ok, vale, perfecto. Pues a ver, déjame ver cómo va la chuleta, cómo va lo de... Normal. Se supone, al menos lo que me han contado, yo domo los caballos en el campo, los domo yo. Y... No, ponerle la silla. Luego los vendo. Prensillarlo. 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 Para poder... Para que me los pueda transferir. Quiero saber cuánto se costa. De dos. De estos. Vale. Eh... ¿Qué... Qué rafas son? Son... O la Apalusa. Apalusa. Son... Los dos Apalusa, ¿no? Sí, Apalusa. Apalusa. El mío es... Un... Árabe... Y ahora no ve. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Vale. Eh... Los... Los precios van también por color. Ese, por ejemplo, serían... 49 dólares. 49. No... Y como son dos, no hay nada menos. Una rebaja. No. Y ahí ese saldría por 29. ¿Y el otro? El café que está allá atrás. El café es el de... Lomo Blanco. Algo menos, güey. Por favor. No tenemos mucho dinero. 40... Y 30. Ok. 70. Ahora mismo. No puedo. Me... Me... Me está dando esta cosa. ¿Cuánto dinero tienes? Así como pregunta. Eh... Para saber más o menos... Tenemos que sacar nuestros ahorros. Ya. Si queréis... Lo que puedo hacer... Eh... Me lo... Lo tomo. Me lo dejáis. Os puedo dar unos caballos que tengo ahí que os salen más económicos. No. Que sí, que sí. Que la tienda para los 200 pavos, eh. Escúchame. No sabes lo que nos ha costado atrapar a estos caballos. Pero que... Que la tienda para los 200 pavos. Escúchame, que no te he terminado de contar todo. Y yo te lo... Te lo... Te lo guardáis... Y cuando tengáis el... No, si tengo el efectivo ya. 49. ¿Y cuánto del otro? Este es 49. Y el otro... Te lo voy a dar un momento. Si te traigo un pura sangre... ¿Por cuánto me lo da? Pues eso ya... Un pura sangre... ¿Sí? ¿No, ya? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Uff, me ha dolido a mí también Y mira que yo tengo 80 pavos Es silencio, ¿no? Sí, es que están doliendo las carteras, creo Y normal ¿Cuándo tienes, hermano? Pues a bailar Hola Amiga, perdone, ¿y cuánto finalmente va a salir el café? ¿Se supone? ¿Cuánto es? ¿Quién todavía no me dice el valor? Eso es lo que está mirando Vale, tengo una mala noticia Una muy mala noticia para ustedes Ambos caballos, aunque estén en el campo No pueden ser domados Tienen que ser comprados en la tienda Sube, hermano, vámonos A ver, jodas Una botada, pero sí Pero supongo que los tendrán como oís Buenas Eh, señorita Dígame Necesito de su servicio No sé si está ocupado ¿Qué necesitas? Tengo un caballito, a ver si me lo puede entrenar Estoy, a ver Tengo un hijo de espelos Por ahora lleva cuatro Sí Pero podría tener cinco Sí, sí, o sea, claro que puede, ¿no? Pero avisamos con tiempo para que sepas No, yo tengo otro caballo Es que tenía un caballito Vale, vale Para que usted me lo entrenara Vale, vale Sí, sí, ayer quería entrenar el caballo Pero ahí le tengo un caballo Y se lo voy a enseñar Déjame buscarlo Madre mía No, no, escúchame Creo que soy tu amuleta de la suerte Pero, hostia De la suerte no sé Del dinero sí De la suerte ya Sí, sí, sí Te digo caballos Que tengo ya aquí Al del cherry Que le sale la dis Por cherry Por lo cual Me libro de papeleo Cosa que De puta madre Igual que el dueño Hermoso y precioso, ¿no? Sí, sí, sí No tiene nombre, ¿eh? Que no le pude poner el nombre Se me olvidó de ese pequeño detalle Pero eso lo hablamos después Ah Sí Aquí está Bueno, si entre Está a tiempo de llamarlo manchitas Estaba pensando llamarlo algodón Pero manchita no está mal O copos Copito Está bonito, ¿eh? Creo que es un... A ver Apalo Apalo, eso Pues sí ¿Cuál es su número de zapato? Y le paso mi caballito Y cuando usted lo tenga disponible Que sería de aquí a dos semanas Pues me he visto Ok Que no tengo prisa Tengo otro caballo también Capaz que usted lo ha entrenado Sí, sí, lo sé Eh, a ver Tengo que terminar Me estoy poniendo ¿Dónde está? Tengo que Eh... Bueno, yo he terminado De domar a Luna Tengo que terminar a Rued Tengo que domar A los dos árabes Pues si quiere Le paso el caballo Cuando usted termine Cuando usted termine Yo le doy mi caballo Ya, para que no tenga Tantos problemas No, no Lo bueno que tiene Es que lo tiene todo apuntado Exacto Yo le doy la lista ¿Qué me dijo? Mío ¿No tendrás algo de comer por ahí, no? Sí, sí tengo Mira, voy a hacer una cosa Te voy a dar La mitad No, no, no No, no, no No era de comer Es que me co... ¿Entonces? Me he equivocado Es que me ha dado el lapsus Vale En la mente Sí Pero no sé Si tengo agua Déjame mirar Yo te prestaría la cantimplora Pero me la robas Entonces el que tienes No sé si la tengo vacía Claro Es que Buen día Buenas Buenas, buenas ¿Qué pasó corriendo por el crío? Se ha metido dentro del establo El crío se ha metido dentro del establo De hecho, es el del caballo Ahí está Míralo ahí Que ese crío se ha comido Hola Baja de ahí Dígame tu nombre El nombre del caballo Bueno El nombre del... El nombre no tiene nombre Se llama así White Appaloosa ¿Cómo se llama así? Eh, me das un... Un momentito Cuidada Uy, el árabe Vale Gracias Tranquilo, que me vete una patada Y le meto un bocado en la oreja En el lomo En el lomo Que duela No, no, no En la oreja Que le duele Ya, ya, ya Pero... Lo busca más En la marca Marcaterreno Hombre Que si la marca me despiden Yo desde luego no te voy a delatar Con lo cual ¿Quién te va a delatar? Dime ¿Quién? Ya, el dueño del caballo Eh... Tú... Te has caído Te has rebalado Y me comió Y me comió Y me comió el lomo del caballo Y has ido a gritar Y en el proceso Y me comió el lomo del caballo Ah... Ñam ¿Sabes? Vale, vale, vale Claro, claro Y... Me ha salido hasta listo el médico Así No puede ser ¿Qué pasa? ¿Antes era tonto? No ¿No soy yo? Tranquila, tonto ¿Esta tonda soy yo? Al menos me he quitado mi papel No, no, no Eh... Todo tuyo Todo tuyo No te preocupes Mira Yo... Yo cuido de que no te mueras En general Y tú cuidas de que yo no me muera De aburrimiento Ok Es una muy bonita relación De dos iguales Y que todo el mundo se piensa que es Otro tipo de relación A mí me parece A mí me parece Muy bonito Y muy sano Para nosotros dos Para nosotros dos Para el resto Para el resto del mundo Para el resto del mundo Que se jode en la mente Pensando Serán o no serán Serán o no serán Serán o no serán Mira, mira lo que han hecho Guau Como un... Eh Como un día de estos Nos de Por mirar el amanecer Mira lo que bonito El plan romántico Joder Nosotros Mira esa nube Es que mira esa nube Tiene forma de potrito Hablando de Cuanto nos gusta el pan Sí, sí Y esa nube tiene Tiene la misma forma Que los huevos de mi caballo Oye, pues sí Es verdad Me dejarán el caballo No me lo dejan ¿Quién? El Espíritu Santo Lo digo porque Si te refieres El caballo del niño El niño se ha ido No, el caballo del niño Ya me lo ha dado Ah, vale Mira Amigo mío Me han dicho que te puedo Un tren otro día Así que Ahí te quedas Ah, hola Pues menos mal Que no estaba detrás Pues sí Va, señor Me han entrado para A ver, robarle el compil A ti también, Ver ¿Qué? Va a pasar Bueno Yo Lo siento por el nativo Pero se conoce Que ese caballo Ya tiene un nuevo dueño Sí Me ha dado una pena Sí Me ha dado una pena Tú imagínate Que vas A domar caballos No te fijas En la raza Y domas Ese tipo de caballo Llegas aquí Y te das cuenta De que no te lo puedes A mí me ha pasado antes No te llaman Vale ¿Ves? Me ha pasado Antes Pues Pues mira Es que Al final Fuera coña No tenemos que poner de acuerdo Y Y te puedo llevar el papeleo Yo que lo tengo Bastante más fácil Yo Yo no Lo guardo en la bota Yo lo guardo en la chaqueta Hay muchísimos caballos Que se pueden domar Pero luego hay algunos Que no Por ejemplo El El copos El blanco que había con pesquitas No se puede domar El leopardo marrón Tampoco El lomo Amonado Tampoco De los censor El bayotorda no se puede domar El bayotorda no se puede domar Luego Luego De los países americanos El gris no se puede domar Y el blanco manchado Tampoco se puede domar Unos cuantos Si es un caballazo Pues tienes que comprar Ahora sabes quién se ha quedado sin agua No sé a quién voy a secuestrar Ahora mismo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Nada más No, no, no Aquí secretos no Ya lo que faltaba Ay Ya no me cuentan las cosas ¿Qué has dicho? Sí ¿Qué anda? Ah Ah, vale Aquí, aquí, aquí Casi Creo que me chocó un poco Con el medio Sí 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 Bueno, lo que estaba diciendo ¿Sabes a quién me voy a secuestrar? A ver ¿A quién? Con médico Vaya por Dios Como llevo haciendo Todo el día ¿Quién iba a poder adivinar eso, eh? No sé Eh, pero Uf, uf Señores agentes de la ley Por favor Me secuestran No, no Ay, no Qué pena Bueno Al menos la secuestradora es maja Y no quiere que me muera Eso sí Yo tengo más sed Así que Tiene más sed Pero yo soy más rápido No, no Hazme caso Técnicamente Técnicamente hemos sido los dos Qué bonito Ahora sacamos agua Para la cantimplora Están juntos Si es que Sí, sí Si es que Qué más Qué más ¿La tienes llena? Sí Te lo estoy diciendo Que hemos Que hemos Que hemos Lleñado la cantimplora Los dos juntos Yo ya Con los que tengo Ya no voy a aceptar más pedidos, eh Porque madre mía Eso te iba a decir yo Porque si no Eh A ver No termino nunca Tú que eres de las mías De las que se quedan Hasta muy tarde Pues te da Sí Pero Hostia A ver Yo sé que te gustan los caballos Pero Ya, pero también me gusta tener vida Claro Ahí está la cosa Es como yo con la medicina A mí me gusta Hola Gemelo De red ¿Eso iba a decir yo? Sí El caballo rojo Si yo no Vaya Vaya Mi próximo caballo oscuro Se llamará Blackie Y será un caballo pequeño Aunque me haría más gracioso Tener Aunque sería más gracioso Tener un caballo Enorme Y llamarlo Pequeñín Pues sí ¿Dónde estoy yendo? Sinceramente no lo sé Estoy No sé Pero si te diriges a un sitio peligroso Yo te aviso Así que Ve Está bonita la luz La verdad que sí Es maravilloso Porque decir cualquier cosa Bonita de la luna Ahora mismo es Fuera de contexto Tiene que ser Maravilloso O sea En plan Que preciosa la luna Y de repente Alguien mirando A lo lejos Lo sabía Lo sabía Estaban juntos Como si se dicen cosas bonitas 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 Ah También te voy a decir Un día de estos Rollos De descanso Viene bien Y más después ¿De cuántas horas Ya vas trabajando? Eh Todo el día Ah Ah O sea Mi hija No me puede decir Que no soy trabajadora Exactamente Y como lo diga Me avisas O sea Le estoy levantando El negocio Literalmente Literalmente Sí Y como He hecho yo Más en el esos En un día Que él En cuatro Ya te lo confirmó Chico Y encima Le tengo que pagar Un cambio Ay Qué bonito Mi niño Qué cuchito Mira cómo he tirado El fuego Ay A ver Se la está diciendo Al caballor Normal ¿Me tendrías que escuchar A mí Hablando No, 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 si es que lo que se me ha ocurrido, lo que se me ha pasado por la mente no era con el caballo ¿Qué se te ha pasado por la mente, Lunita Luna? ¿Eh? ¿Bonita? Se me ha pasado por la mente la siguiente escena Estoy acariciando al caballo, diciendo lo que le he dicho Luego me doy la vuelta, te miro y te digo Tú también quieres mimos y de repente aparece el sheriff al lado El sheriff, el marshal, lo sabía Lo sabía, traicionemos Sabía que estabais juntos, sabía que estabais juntos y nunca lo dijisteis Y yo en plan, a ver, puedo explicarlo Tú sabes la expresión, el roce hace el cariño Sí, vale, pues llevo todo el puto día cabalgando con él No, 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 no Cambio de frase, cambio la frase Eh, porque eso... Cambio la frase, cambio la frase, cambio la frase Me he arrepentido, nada más empezar la frase he dicho No, Iván, no vayas por ahí No vayas por ahí Tira de la rienda, tira de la rienda No creo que sea buena idea No lo creo Eso de cavaroma, no creo que sea buena idea Cabalizar juntos todo el día Joder, macho Menudo cardio tienen los caballos, ¿no? Sí, sí, sí Mucho cardio, mucho cardio ¿Por qué te crees tan canica? ¿No veis que soy un fideo? Claro, ¿de dónde crees que viene esto? Claro, y yo crecí alimentado, bien alimentado Claro Todo tiene sentido Yo como crecí sola, pues... No he comido una mierda Ay, no Aquí estoy Eh, eh Si no es por ti, no como Joder Si no es por ti, no como De hecho, voy a dejar Ay, las cuentas No las he dejado en el estado Ahora vas a ver como me sobrecaliento la cabeza con los números Por eso te he dicho que si quieres te ayudo Que yo no tengo que llevar ningún tipo de números en medicina Yo me sobrecaliento la cabeza con los números en el estado ¿Sabes que te ha pasado cuatro pueblos y medio, verdad? Joder A ver, que si quieres hacer un paseito conmigo, yo encantado, eh Pero... Por cierto, te aviso desde ya O sea, me lo han chivado los sheriff Eh, no cabalgues en la ciudad que van a empezar a multar Sí, sí, ya me lo han dicho Me lo dijo mi familia Vale, vale Yo te lo aviso por si acaso Que no quiero que me vengas un día diciendo Ay, va Ha multado Ha multado y no tenía dinero Tranquilo, que domar a un caballo que no puedes domar, te multa O sea... Ah Vale He perdió... Ya ha pasado, ¿no? Veinti y algo dólares Sí, ya ha pasado Ya sé lo que es una multa Venga, veamos la velvita Ojo El primero lo metí El segundo... También A ver, los que no has metido Bueno, cuando dicen meter ¿Te refieres a escribir en...? Ah, a meter la polla De momento no tengo polla De momento De momento Me encanta ese De momento Bueno Te refieres meter El dinero en negocio, ¿no? Sí Vale A ver, tengo que meter Pues los únicos que no has metido Son los que te los han dado La última vez Que estabas aquí Cuando lo del niño Sí Tengo que meter 30 Porque ibas a hacerlo Pero esperaste Al otro Que no llegó Sí Con lo bonito que era Tener 40 dólares Tienes 40 dólares Ya me estás dando cosas De tanto hablar de dinero Que no, que broma, coño Que era broma Tú quejate Si quejarse es gratis Solo que yo soy otro Que le gusta quejarse Sin más No, ya Yo voy a hacer la pregunta A ver Haz la pregunta Eres mi hermano De neurona perdido Escúchame De neurona Lo mejor De neurona No lo descarto Sí, sí Porque Sí, sí Prácticamente Somos Totalmente Vibrete O no Qué sabe Tampoco Tampoco Es que se haya dado el caso A ver Señor Usted tiene el pelo claro Yo tengo el pelo oscuro Usted es blanco Yo estoy Medio negra A ver A ver Prácticamente Pedernos poco Escúchame Pelo claro Moteado Como los caballos Bueno, sí, sí, sí Bien, cierto Yo es como los caballos Es que O sea, yo tenía el pelo De una graza bache Yo tenía el pelo negro antes Eso es lo que el sol Es lo que tiene Ah, mía, entiendo Entiendo No, no sabías eso Que con el sol Se puede aclarar el pelo Ah, sí, sí Eso es Lo sirio Lo de tomar el sol Pero no hay que lo aclaré Ni a mi pelo ni a mí Conmigo no hay que declarar Aparte que De De países un poco lejanos Sí Un poquito A ver Vamos a hacer cálculos Quitando Quitando Francia Austria Eh Ecoslovaquia 5 o 6 Sí, bueno Poquitos 5 o 6 5 kilómetros Eh Acaba yo 5 minutos Sí, sí Con algún 0 de más En los minutos Pero Quiero decir Eso es como el dinero Que más da 5 dólares Que 5 mil Que más da Vas a hacer lo mismo Con el dinero A ver Sí que es cierto Que los cinco Están igual Exactamente Te lo vas a gastar Exactamente igual Que más da Que más da Exactamente En uno te da Para un poco de tabaco Para más car En el otro te da Para comprarte Una ciudad Eh Pero lo mismo es Al final Todo Pero al final Es eso Al final Todo es Conseguir tabaco De más car ¿Ya está?